Bueno, en otras cosas, recordarán hace dos semanas un periodista de Sonora, el periodista Federico El Güero Hans, reportero de la Nota Roja, fue baleado al salir de su casa, estuvo en Caborca, en Sonora, estuvo internado en Hermosillo, estuvo en terapia intensiva por la gravedad de las heridas. ¡Uy, uy, qué gusto! Fue dado de alta y compartió este mensaje. Quisieron fumar, aquí no pasa nada. 59 tiros me dieron mal, completamente, se lo puede ver. Dos impactos me dieron, cuatro fueron buenos, aquí no pasa nada. A los sicarios, a los que hicieron esto, pues les deseo lo mejor de lo mejor. No les deseo nada del mal. Les recuerdo, siguen orando por mí, no andamos al millón, pero aquí andamos. Dios me los bendiga. Y recuerden lo que en mi querido Caborca no pasa nada. Si pasa, pues ahorita no les vamos a informarnos. Suerte al güero Hans, suerte, qué gusto verlo de regreso. Ojalá, ojalá esté muy bien.